Y a gozar con Junior Hola que tal amigos, les saludan Junior Club Los invitamos para que nos acompañen a la expoferia CUAJI 2018 Los estaremos presentando el sábado 24 de febrero en la plaza de toros de CUAJI NICULAPA GUERRERO Ya lo saben, 24 de febrero en la expoferia CUAJI 2018 Allá nos vemos, no faltes Te esperamos Si, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si, pobrecita de la niña Su pobre vieja, le digo Oye, no seas ingrato